Música 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 Hola platanito que tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft Estamos en el video de Ultra Hardcore UHD Acompañados por el señor Manuel Resto Canarias, hola Manu que tal? Hola platanito, hola Masi que tal? Que video me hemos salido Oye, buenisimo que tenemos Al lado las setas ya tenemos Oh yeah Lo malo de las setas Ah vale guay Bueno, prefiero la comida así en plan De animales que de las setas Porque es que eso ocupa un montón de huecos en el inventario Y eso es que en UHC tenemos que administrar muy bien Lo que son pues los temas del inventario Los huequitos, la comida, los bloques Y demás, entonces pues mejor así, no? Vale, perfecto, estamos aquí en un nuevo video De UHC acompañado por el señor Manuel La semana pasada, si no me equivoco Manu Subimos una especie de miniserie En tu canal solo, porque Que resulta que el primer episodio lo iba a grabar Manu Y el segundo lo iba a grabar yo Pero me mori en el Nether porque me tiraron a la lava Con lo cual Manu tuvo que grabar los dos episodios Me equivoco o no me equivoco Tete? Eh, has dicho la informacion demasiado correcta Para ser tu tio, que te esta pasando hoy? No, es que hoy me noto, osea hoy me noto Vamos, inspirado, osea Soy en plan, bueno bienvenido, soy muy informativo No, pero se te ha olvidado comentar una cosa No vas a empezar El que se me ha olvidado? Por, por que estamos grabando hoy UHC Si hoy nos toca UHC en tu canal Pues porque, ya sabéis que nosotros tenemos La serie de Mundo Estelar Que es de lunes a jueves, el lunes llegamos de viaje No nos dio tiempo de grabarlo, el martes estábamos los dos malisimos De venir del viaje Y no teníamos voz ni nada Y ayer si grabamos el episodio en el cual Pues Manu si podía hablar bien Pero yo tenía la voz un poco destrozada Y hoy que resulta que el servidor En el cual tenemos alojado el mapa El Mundo, de Mundo Estelar Nunca mejor dicho Está caído y no nos deja entrar Con lo cual hemos tenido que improvisar Algún tipo de video o serie o miniserie Por así decirlo, para el día de hoy Y hemos decidido aprovechar la revancha Del UHC aquí En 2 vs 2 día 1 horita Oh yeah Oh yeah, negro Y tu piensas que hoy no vas a morir en el Nether o? Hombre, eso está en mis planes Yo quiero, aunque sea, morir en el Overworld En el Nether no, por favor Gracias Vale, Manu, de estos árboles que hay aquí en el pantano ¿También caen manzanas? Sí, ¿no? O sea, son árboles normales En teoría sí, es árbol de roble Así que sí ¿Tú vas a pillar eso lo que yo pillo un poquito de comida? Sí Yo voy a atalar estos árboles Voy a esperar un poquitito Y así nos podemos meter en la mina Así que bueno, un saludo A todos los guis platenitos Que hay acompañados aquí Pues por nosotros Que nos están acompañando Madre mía, no sé ni hablar Ni madre, niga Porque Hemos avisado por Twitter, Manu ¿Por qué? Que hablar y jugar con guis platenitos ¡Mola un huevo! ¿A que sí? ¿A que no? Sí, mis huevos que te molan, dice ¡Ah, no has dicho! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¿Quién es Manu? Dice uno por ahí, dile, tu hermano Tío, ese no sabe quién es Manu, tu hermano Ya está Tu hermano Es verdad Somos el equipo corazón amarillo con potasio Bueno, es que íbamos a pillar el corazón rosa Pero ya estaba pillado Y yo te dije, pues vamos al amarillo Es que el amarillo mola, tío Vas a ver que vamos a ganar solo por ese color Acuérdate de mí Bueno, eh Ha salido un par de saplings ahí Yo te estoy viendo con las expectativas muy altas Eso es bueno, pero también puede llegar a ser malo, eh Porque puede ser malo, no sé Si no te motivas, automotivación Auto... yo qué sé O sea, aquí en plan Vamos chaval, que los peta todo O sea, si no te motivas No vas a jugar bien Vale, vale, vale Yo no te digo Ahora mira, eh Estoy en una zona que está llena de arbolitos de roble Y además aquí hay una buena cueva ¿Te vienes para acá? Mmm, me has dicho una buena cueva Ni gaba, ni gaba cueva, ni gaba pica Vale, déjame talar este árbol Y eche un vistazo rápido Porque mira, me ha salido 19 saplings, ¿sabes? Pero no, de manzana ni una, ¿sabes? Ni una manzana, ¿no? Lo típico, tío Me cago en la maldita... ¿Lol? ¿Qué? Hay uno que se ha muerto ya, le ha matado un esqueleto What the fuck El que se ha metido El que se ha metido... Ah, ¿sabes qué pude haber sido? Eso me pasó ayer ¡Mazana! Wuhuuu ¿Qué puede pasar? Que nada más empezar Puede encontrarte un spawner de esqueleto Eso me pasó ayer Nada más bajar a la primera cueva Porque hay cuevas con los spawners muy y tal Y encontrarte con 10 esqueletos en el spawner Queriendote dar amor, ¿sabes? A la vez ¡Dios! Te imaginas... ¡Buca aquí! Me pasó ayer, me pasó ayer Nada más empezar lo hechese y lleva 3 minutos jugando Y ya me quedo un corazón y medio Bueno, yo creo que con una manzana es suficiente, ¿no? Yo me piro de aquí ya Porque no quiero estar perdiendo el tiempo Me llamo a la manzana de crafteo Que no es gratis Así que esto es para mí Y a ver, vamos a mirar Ya sabéis que tenemos el menú a la derecha Con el cual podemos localizar a nuestro compañero Very easy Y así, pues mira, no nos perdemos Mira, Manu está aquí delante La flechita pone para delante Y está un azul más o menos clarito Con lo cual, Manuel, ¿dónde estás? Voy a darte amor ¿Eres tú ese delante? No quiero que me des amor Fuera de aquí Eres tú ese señor amarillo Hola, señor amarillo Sí, te lo Eh... ¿Has pillado comida? Sí ¿Cuánta comida has pillado? Ahí arriba talé dos árboles de roble ¿Te fijaste si había caído alguna manzanica? Eh... ¿Ahí arriba dónde? Porque aquí yo no veo nada Aquí, aquí, justo a la entrada de la cueva Eh... vale Han caído sapling Me voy a talar de este árbol ya de mientras Y a ver, quedan 15 minutos para el PVP Y también ya de paso Ya sabéis que es de una hora El UHC lo pone ahí Y más o menos calculamos Que si llegamos al final será Una hora y diez Una hora y cuarto ¿Por qué? ¿Qué significa eso de una hora? Que cuando llegue justo a una hora El mapa se empezará a hacer más pequeño Perdona, perdona Un inciso Una hora creo que significa 60 minutos, ¿no? ¡Lolo, tío, aquí! ¡Lolo, manu! Hay un tío aquí Que no, que no, que no hay PVP No hay PVP, no te rayo Ya, ya, pero hay que estar atento ya Porque vamos No te preocupes Es que aquí hay a veces las que uno pone a ser Eh, eh, en esta cueva no hay nada Hay que buscar otra, eh En esta cueva no hay nada Pues nos vamos, tío Vámonos de aquí O sea, que encima hay un señor aquí al lado, ¿sabes? A ver, esto a la mitad No está obvio, no está obvio Que ya digo que hay veces en las que se spawnea cerca Por eso cada vez que vas al Nether Todos los portales están linkeados ¡Míralo, guapo! Lo que espera que este señor no quiera molestar Sino que vaya por su cuenta y ya está, ¿sabes? Digamos, que no nos siga, ¿no? Eso es lo que quieres decir Vale, yo me metía por la montaña esa de ahí, eh O sea, porque por ahí podemos encontrar Si es un String Hill muy grande Podemos encontrar un sistema de cuevas Mira, voy a matar los pollos Vale, vale, guay, guay, guay Voy a matar los polletes Poyetes para encontrar plumas también para las flechas, tío Para las flechas Aunque si no encontramos un mainsafo o bastantes arañas Me parece a mí que la llevamos clara para tener arcos Pero bueno, matando esqueletos también y reparando el arco Vale, este sí me ha dado plumas A ver, aquí hay más cerdos Voy a matarlos, eh, para conseguir más comida Por acá hay pantanos Mira, por ahí ya estoy viendo... Eh, lol, vale Espérate, que se me ha roto Se me acaba de romper lo que sería el hacha El hacha, el hacha se me ha roto Va a ser una espada de madera, aunque sea Esto por aquí Esto por aquí Vale, guay Guay, muérase Vamos bien, vamos bien Aquí lo importante es administrar el tiempo Los primeros minutos Intentar sacar algo de hierro, algo de manzana Algo de carbón Intentar sacar pedernal Un poco de arena Piedra suficiente Intentar sacar cositas El jugador este nos está siguiendo, eh Vale, pues tranquilo Eh, lo único... A ver, matar le vamos a matar Pero... ¿Cuánto es capaz de trollearnos? Esa es la cuestión, ¿sabes? O sea... Ojito, ojito, eh Bueno, yo estoy aquí... Sí Aquí al lado, Manu Pillando un poco de carbón que he encontrado, eh Por si nos hace falta Vale, yo voy a cocinar la comida que tenemos Básicamente porque ya la vamos a ir necesitando Vale, guay Yo no he gastado nada, eh No he gastado ningún mundito por ahora No Poder, si a mí solo me quedan tres ¿Cómo lo haces, chaval? Tío, porque yo soy el ahorrador de comida Sí Me han encontrado hierro también No, no mientas Hombre, eh... A ver, la barra es de plátano En mi parte de textura Entonces a lo mejor yo no me voy a comer los platanitos Y por eso pues no bajan Para que no tenga que comer, ¿sabes? ¿Y dónde están? Es un buen fundamento... Sí, 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 sí Es una buena teoría, eh Eso ni la creación, ni el Big Bang es tan claro Ni tan explícito En realidad... Lo que estaba pensando es que se te va la maldita cabeza siempre Pero que yo te quiero igual, ¿sabes? Bien, alguien me quiere He encontrado caña de azúcar Wee, 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 wee Pues ya tengo yo suficiente para hacer 20.000 libros Bueno, da igual, he encontrado caña de azúcar Wee, 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 wee ¡Eh, bien! ¡Caña de azúcar! ¡Caña de azúcar! ¡Lol, la casa! ¡Es súper importante! ¡La casa de la bruja! ¡What the fuck! ¡Una bruja! ¡Coge el caldero, coge el caldero! Sí, coge el caldero Y la bruja, ¿qué, chaval? Está aquí está eléntico Sí, que está dentro ahí En plan, hola, bienvenidos a mi casa, ¿sabes? Ahí está la bruja Es que, a ver, la bruja no es necesario que esté siempre eléntico de la casa, ¿sabes? Bueno, a ver, hola, Wapro, estoy aquí ¿A dónde vamos? Yo votaría por seguir subiendo por el estrangil este gigante Y encontrar un sistema de estos de cuevas ¿El tío por qué está aquí detrás en plan siguiéndonos? ¿Te das cuenta que tiene rollos gui de estos? Ya deberíamos de estar mineando Mira, mira, tiene como una pulsera gui y cosas de esas En plan de esto del arresto ¡Qué cuco! Va con todo el swag el señor ese, ¿sabes? Le voy a pedir con amor que juegue normal Que se pire, vamos, ¿no? A ver si... Pírate Bueno, a ver... Eso lo he puesto con amor, tío Ah, le has puesto un corazón Vale, te odio y un corazón Ya, venga, chaval Muérete, corazón Me cago en la foca de tu madre Corazón feliz Claro, tío, eso es como... En internet se pueden malinterpretar un montón los mensajes, no es lo mismo Tío, ¿qué haces? Que tío, ¿qué haces? XD, ¿sabes? Sí, XD le quita importancia al asunto, ¿sabes? Eres un hijo de fruta, XD XD Y ya suena mejor, tío Claro, ahí está El XD es la clave, tío De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez que estáis hablando por WhatsApp y le decís algo a alguien Y ya notas como que ya te contesta más hostil Y de repente le ponen la siguiente frase y le pone XT y ya vuelve a la normalidad Es como... No, que entiende que era una broma, ¿sabes? Se pone... Te dice... Jaimita, has hecho la tarea No, profe, XD No, no, profe, quite, 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 lol ¿El tío se ha ido? Yo por aquí no lo veo, eh Yo es que no me sigo ya, lo lejano Vale, Masi, toma Mitad de comida Kiss me, kiss me, ja Kiss me, kiss me, ja, ja Vale, gracias Eh, a ver, ahora con la comida, guay Pero igualmente yo tengo más comida Yo votaría ya por meternos en una mina y hacernos nuestra base ahí con horno Sí, hay que irnos a la mina y acabando leche que ahora sí que vamos mal de tiempo, eh Bueno, lo bueno es que ya tenemos comida para todos los hs o para casi todo, pero... Hombre, tú tienes armadura, eh No, esa la has probado, o sea, no es nada, es una truñicueva Vamos a seguir matando ovejas Es que nos ha tocado, tío, un bioma de pantano al lado de un bioma de nieve Esto tiene una mala hostia, colega Creo que en las Strand Hill hay más probabilidad de que te toque una rabín, creo, eh O sea, que en verdad esto está bien ¿En serio? Yo creo que sí Es lo que creo que he entendido una vez en un vídeo Vamos por aquí mejor Dios, no hay ninguna cueva, eh Vale, ahí abajo estoy viendo una, eh Matando a los animalitos que ya tengo mechero Los estoy quemando Y ya estoy cogiendo la carne cocinada Para no tener que estar cocinando más Vale, vale, yo voy a ir corriendo Porque el tiempo es oro, chaval Necesitamos encontrar una cueva Pero ya, ¿sabes? Hay hielo aquí En plan, hola Hielo Vale, bajamos por el Strand Hill Vale, yo me quedo aquí farmeando un poco de ovejita, ¿vale? Vale, lo bueno es que tú me puedes encontrar fácilmente con el tema de la flechita, ¿eh? Claro Vale, voy a bajar por acá Ni araña Cuidado, no te repites las piernas cuando vuelvas Uy, ahí casi me mato todo Vale, por aquí hay otro bioma extraño A ver, había una cueva por allá que vi antes Entonces voy a acercarme A ver por acá Una abertura o algo Lol Aquí hay como una especie de río Todo random Tío, no puede ser que estemos en un bioma de Strand Hill Y no hay ni una cueva, tío O sea, sí, la cueva de antes Pero que era, ¿sabes? Era en plan, gira Y no había ni carbón, ni hierro, ni nada O sea, era una cueva de caca Sí, cueva de caca, ¿no? Sí, cueva de caca, exactamente Vale, por aquí tiene que haber Aquí entrada que vimos antes Por aquí Ah, aquí está Vale, vale, vale Vamos a ver, ¿eh? ¿Pero que estás en el mismo sitio de antes? Si no, he cruzado como el río donde estábamos antes ¡Lol! Villabuj Es esto, chaval Hay, hay... ¿Pero por qué ha vuelto atrás, loco? Hay piedras... No, no, estoy cruzando el río del pantano aquel Y aquí hay como una cueva Mira, aquí sí hay carbón A ver, voy a ver si hay más entrada Por aquí no hay nada Vale, creo que esta es la cueva buena, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, loli! Porque esto está iluminado Malamanos, tienes que venirte por aquí, ¿eh? Esta es la cueva buena Sí, sí, estoy farmeando más comida Porque sé que después no va a ser falta Si queremos ir al Nether Y queremos estar corriendo y tal Y mejor farmearla ahora Que ya estamos aquí y tal Que no hacerlo después De hecho, yo creo Que lo mejor que se puede hacer en el UHS Si es con compañeros Que nos separemos Y cada uno haga una función Para así ahorrar tiempo Porque si los dos estamos con comida O los dos estamos con tal Con tal ¿Por qué estoy diciendo tanto tal? ¿Sabes? Con comida o con hierro Pues se pierde un montón de tiempo Porque eres un tal cual ¿Pip pan? Soy un tal cual Pascual Vale, hermano Pues vete para acá y nos vamos a la mina Porque yo no quiero bajar ahí abajo Porque luego a lo mejor no me encuentras, ¿sabes? Entonces, vamos aquí Y en plan tuve de forever Te llegando, te llegando Ya tengo la flecha Mira, si te veo ¡Hola! Mira, cuidado, ¿eh? O sea, he tapado esto de ahí Porque era una bajada increíble Y mira esto, vale, atento, ¿eh? Ahí abajo tiene pinta de ser una cueva interesante Dejémosla ahí, ¿sabes? Hola A ver, aquí he dejado esto Voy a mirar a ver si hay algo de hierro por acá afuera En plan, por si acaso Porque estoy ahí haciendo las chuletas, tío No quiero dejarlas abandonadas, pobrecita Siempre hay otra cueva Pero tu cueva interesante acaba aquí ¿En serio? ¿Aquí hay otra cueva? Sí, lo que sé que podemos hacer es picar Nosotros, pero es que eso lo veo contra producente Yo veo mejor intentar encontrar algo de manera natural, ¿no? Vale, he encontrado otras cuevas Justo saliendo un poquito más a la derecha A ver, aquí hay carbón A ver, voy iluminando Otra truño cueva, tío No puede ser El día de las truñas cuevas ¿Qué pasa con las truñas cuevas? ¿Por qué siempre nos tocan los peores biomas anosóticos? Y todos los peores anosóticos ¿Somos negros o qué? No, es que yo me veo yendo al Nether full hierro En plan de foul, ¿sabes? Yo lo veo ¿Tú lo ves? Yo lo veo, eh Nos vamos al Nether ya en plan de foul Tenemos de todo, go Venga, vamos Tenemos nada Yo es que en verdad no tengo nada Yo voy a ir a madura No, tú no vas ni full iron, ¿no? No, yo es que... Tener no tengo nada O sea... Para que venga alguien ahora y me dé amor Bueno, tengo cuatro de iron, eso sí Tienes tu vida, que ya es algo Seguimos buscando Bien Vale, eh... Mira, por ahí hay otra entrada A otra cueva Por ahí no sigas tener nada, eh Otra cosa A mí me huele... No sé por qué, pero me da en la nariz ¿Sabes? Tengo aquí un sexto sentido ahora mismo De que por aquí vamos a encontrar una cueva buena ¿Estás seguro? ¿Lo presiento? Lo presiento, lo presiento, tío Tú sabes que yo lo... Mis corazonadas nunca fallan Yo lo predepié ¿En serio? ¿En serio? Acabas de hacer ese mierda y chiste, de verdad A ver, ¿dónde estás? De verdad Está... aquí Vale La brújula esta mola un huevo, eh En plan, weh, weh, weh Es que es la caña Eso... Y ahorro un montón de... Tío, aquí Necesitamos un cambio de bioma, un cambio de sitio Necesitamos algo que nos indique qué hacer, loco A ver, creo que es por acá ¿Estás yendo pegado al agua? Eh, sí, estoy... Acabo de cruzar el río, estoy en el bioma de enfrente Vale, vale Ahí tiene pinta de haber cuevas épicas, eh Venga, ahí voy contigo Vamos a buscar alguna Porque ya te digo que eso de picar es contraproducente en el UHC También es contraproducente Estar aquí 20 minutos perdidos Dando vueltas Pero bueno Esperemos que esto se re... Oh, aunque sea, mira Hemos sacado algo en positivo, nigga ¿El qué? Hay cuero aquí Y... Así que genial Porque ya con el cuero y la caña de azúcar Ya tenemos pa'l libro Y después cuando consigamos los diamantes y la obsidiana Si es que lo conseguimos Me sale encantamiento Así que mira, algo positivo hemos sacado, tío Cuero que nos iba a hacer falta Claro, y a las malas estás haciendo una pechera de cuero, tío También, tío Tú quieres pechar con cuero y yo te presto mi cuero Full cuero encantado Jejeje Lo... En verdad sería épico, eh ¿Te imaginas ganar una partida UHC full cuero? Jejeje Hombre, a ver Si se matan todos los demás Y tú no tienes que pvpear con nadie, lo veo Si no, está un poco complicado Full cuero Yeah Cuero, man Esto es una cueva 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 ¿Es una cueva? Sí, sí Ya está Venga, vente para acá Vale, voy para allá, voy para allá Suuuu Hemos llegado a la cueva No, no, sí Estoy viendo a la brújula O sea, yo por acá Tengo que estar cerca ya Sí, pero que no me quiero meter en la cueva sin ti Que la vamos a liar Ah, vale Me quiere Quiere acompañarme a todos lados Vale, Manu Tío, es que no hemos ido a tomar por salgo, eh O sea, si el tío que nos estaba siguiendo ya se habrá vuelto loco la cabeza El tío estará Sí, que el tío no tiene brújulas, eh A ver, por acá ¡Hola! Ya estoy detrás tuyo Ese manuto sexy Con su pecherita de hierro Y sus pantalones van todos topados Yo no tengo nada, eh Es con espada y pico, chaval A ver, vamos a ir mirando para que los guis platanitos puedan ver lo que está ocurriendo en la partida Que luego a lo mejor es que si no ilumina ¿Qué, qué? ¿Que no te dije yo que tengo un sexto sentido? ¿Que por aquí va a haber algo? Pero yo creo que esto se acaba aquí, eh Tiene toda la pinta, eh Eh... Pues no ¡Oh! ¡Esto a la boca! ¡Oh! ¡Esto a la boca! Vale, vale, pues espérate Se acaba aquí Como me veo que hoy hago lo contrario Se acaba aquí, ¿no? Se acaba aquí Bueno, aquí no vamos a encontrar diamantes Para ver si encontramos diamantes Pero... No, ya veo que no, eh ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos stream mini o qué? Mmm... Yo, espérate, eh... Quiero primero ponerme el hierro a cocinar Que tengo ya ocho Para hacerme una pechera, aunque sea, ¿sabes? Para aguantar aquí el tirón A ver, esto por aquí Esto por aquí Va a hacerme el hierro, ¿vale? ¿Quieres que salga yo a buscar otra cueva? ¿O voy haciendo la bajada de esta misma hacia abajo? Eh... Hombre, si quieres vea por otra cueva O... Haz la bajada Es que no sé, no sé qué hacer Hago la bajada mejor, yo creo Es que... ¿Sabes qué es lo que pasa, tío? Que no tenemos arco Y cuando no tenemos arco No sabemos qué hacer, tío No sé qué hacer, exacto, tío Eso es lo que nos tiene a nosotros Aquí medio raro Que no tenemos arco Claro, y si... Y si picas por delante La escuda está por detrás Y si la cueva está por detrás Picas por delante Claro, claro Porque no tenemos arco Y no sabemos qué hacer Claro, me coloco bien la silla Porque esto Necesita... Loli, esto de ahí Necesita esta concentración O sea... Mira, hay un tío Que va a dos corazones y medio ¡Olé! ¡Olé tú, chaval! Dos corazones y medio, ¿eh? No he escuchado tantas muertes Como enóticos Cuando empezamos, ¿eh? Y... Yo lo que me hago cuenta también Es que... No hay nadie expecteando Cosa muy rara, ¿sabes? Eso es muy... Eso sí que es raro Y no creen No haya muerto mucha gente Pero bueno, eso es bueno también Yo prefiero que no expecteen Porque en este servidor Cuando te expectean Pueden darle al F3 Y mirar tus coordenadas Y saber dónde está Tanto en el Nether como en el Overworld Y además te puedes teletransportar A cualquier jugador de la partida Es súper injusto, tío Sí, eso es una dopada, en verdad, ¿eh? Yo me acuerdo el otro día Cuando estábamos haciendo el otro WC Que te vi donde... ¡Lol! ¿Eres tú o hay un tío ahí abajo? Soy yo Madre mía, tío Qué susto, por favor No me de esos sustos, Manu Por favor Tío, LOL Que me da... En serio, que me da el corazón Que yo voy desnudo Y... No es precisamente para hacer eso Eh... Puede ser, ¿no? A lo mejor quieres enseñar el platanito Lo que pasa es que tu platanito Ya lo tengo muy visto Ya no me llama la atención Eh... ¿Cómo que? ¿Será platanote, no? No, platanito Ah, vale Vale, eh... Voy a subir A ver si encuentro otra cueva, tío Porque es que veo a mí Que aquí no vamos a comer un colín, ¿sabes? He dejado ahí los hornos, eh Haciéndose el hierro O sea, que si eso Píllalo cuando subas, eh Yo voy a mirar Uh-huh No, 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 no Quedan dos minutos para el PvP Voy a echar un ojo Por si acaso hay alguien A ver, yo no quiero ser aguafiesta Pero si estoy haciendo esto Yo espero encontrar algo, ¿sabes? Hombre, si encuentras algo Guay del Paraguay Pero mira, ahí estoy viendo otra cueva Otra cueva Esa espada era mi... Vale, los cerdos ya como que paso de ellos, ¿no? Directamente Porque tenemos ya comida de sobra Sí, tenemos comida Yo te di comida, ¿verdad? Loli, esto de aquí Sí, me diste No, encima yo... Yo calenté ocho filetes ¡Oh! Hierro, vale, guay No, no, aquí una pequeña cueva Donde voy a encontrar más hierro ¿Por qué? Porque no hace falta, tío Es que... Yo no tengo nada O sea, yo tenía ocho Lo he calentado Me he hecho una espada con tu hierro Tengo dos hierro más encima Y... Trece que creo que se quedaron calentándose ahí Yo tengo... Encima quince de hierro más, eh Vale, vale, vale Guay, entonces A ver, ¿por aquí qué hay? Aquí estoy escuchando lava O sea, que desde aquí al menos podemos hacer el portán Vale, a lo mejor ahora encuentras una rabín con la misma, tío Y he encontrado agua también O sea, estoy escuchando agua O sea, que por aquí arriba hay algo ¿Y has comprado leche, XD? Eh... He comprado leche, XD Ah, vale Yo he comprado plátano, XD ¿Hacemos un... Un banana flip? Eh... Vale ¿Te gusta el banana flip? Mmm... Jejejeje ¿Por qué estamos hablando de estas cosas en UHC, eh? Pregunto ¿Por qué? No sé, yo me he olvidado que estamos grabando ya Yo estaba en modo de desconexión Ah, eh... Pues venga, empezamos de nuevo ¡Hola, platanitos! ¡Hola, platanitos! No tengo... Te voy a gritar mucho, eh Más o menos si puedo... Te veo comentando el vídeo ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Ayer, cuando estaba haciendo el vídeo de la review Me acuerdo que repetí el inicio de cuatro o tres veces Y ya me estaba doliendo hasta la garganta Y ya digo, mira, le voy a hacer más lento Pero bien, ¿sabes? Para repetirlo Más si yo creo que deberíamos de buscar por aquí abajo Y más ahora que es PvP, eh Ya, ya, estoy yendo para allá No, pero he encontrado... He encontrado más hierro A ver, ¿esta era la cueva? Creo que sí Aquí es carbón Espera, te voy a pillar este carbón también A ver cuánto queda para el PvP Diez, nueve, ocho Siete, seis Uh, cinco Venga, ya está Vale, me meto para la cueva, eh Ahora aparecen aquí dos tíos fuldeamos Y nos parten la cara en un segundo, ¿te imaginas? Qué bonito sería eso, ¿no? Tengo ganas de que ocurra Sí, bueno, me encantaría Yo es que muero por hacer esto Ese eres tú, sí Dios mío Yo estoy... Vamos, con una expectación de que pase eso, tío Estoy deseando que vengan a partirme la cara A ver, voy a poner aquí Siete de Iron Ya sé que con ocho se calienta todo Pero ahí lo pongo Vale, voy a hacer otro horno más Aquí Y voy a calentar otro siete de Iron Vale, Manu, yo creo que ya tenemos ya para la armadura los dos, eh Aunque sea O no Sí, yo ya voy full Vale, entonces pongo este aquí y esto aquí Vale, si te sobra Iron dámelo porque a mí me hace falta Ahí que me has dado ¡Adiós! Voy de Paraguay Vale, ahora me hago los pantalones, me hago un pico y la armadura ¿Has encontrado una ralina o algo? Vamos a encontrar el sitio ese donde estaba la lava y el agua, tío Que lo escucho pero no sé exactamente dónde está Vale, vale, guay Y bueno, para explicaros Vamos a dividir este UHC en dos vídeos El primero durará pues una media hora, un poquito más en tal caso Y luego el siguiente será lo que queda de esa hora más el PHP final Así que ya sabéis que mañana en el canal del señor Manuel El final de este UHC Si llegamos antes de que termine este episodio Que capaz que ahora nos morimos, eh ¿Te imaginas? Eh... Hombre, a ver No sea café, capullo Yo espero que no Fue... Sería... Fue sido gracisísimo, eh Fue sido No sé... Fue sido No sería... No, fue sido Vale, ya voy full hierro Oh, 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 yeah Me hago un pico y ahí está Pero no sé en dónde Estará en Tunte, seguro Vale, la gente ya se está matando aquí Aquí he dejado más Iron Eh... Aquí la escucho muy cerca ya La lava está por aquí Vale, me voy a llevar todo Me voy a llevar hasta los hornos, eh O sea, yo me piro de aquí Vale, esto vamos a dejar que se cocine Este... A ver, esto también ¿Has puesto tú el oro aquí, no? ¿Solo tenemos dos de oro? Sí No, no, yo tengo... Tres encima Vale, vale La verdad que está siendo de los peores UHC Es que hemos jugado No tenemos nada y hemos tenido mala suerte En todas las minas que nos hemos metido No hemos encontrado ninguna rabia LOL ¿Qué? Qué susto, tío Que me ha metido un susto el Minecraft, tío ¡Minecraft! Voy para abajo ¿Qué? Porque escucho la lava pero no la veo ¿Eres tú ese que está ahí abajo? Sí Dios, tío, es que veo un nombre y ya me pongo de los nervios, tío Loli está bajada tan random WTF, 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 WTF Ahora va más Sí, Loli, nos quieren matar XD Un tío dice que nos va a matar, Manu ¿Cómo te quedas? Pues que venga por nosotros, tío Que le voy a dar amor A ver Aquí está la lava El tío va... Casi full vida ese hombre, eh Cuidado, aquí está la lava, eh Vale, vale, ahí te veo ¡Hola, bebé! Mira aquí el charco de lava, por fin, tío Que la escuchaba, que la escuchaba Y nada, a ver si tenemos suerte esto empata con alguna cueva, tío Vale, a ver, con cuidado, sobre todo con las chispitas, eh No vaya a ser que te quemes el culito ahora A ver, eh Si cuesta la anécdota de lo que pasó el otro día en UHC Sí, el otro día en UHC Creo que fue el UHC en directo aquel Que estaban en el Nether Había gente así en plan un lago de lava Y puso una mesa de crafteo aquí o aquí Y estaba encima crafteando cosas Y una chispita, pues que mola la mesa de crafteo Y el tío se quemó porque estaba encima Entonces hay que tener cuidado con las chispitas de la lava, tío ¿Cómo se puede tener tan mala suerte? Es un charco de lava normal Y es que encima no tenemos un cubo de agua para coger y irnos, tío, al Nether A ver, es que estamos, estamos en la altura 12 Pues picamos o qué hace Yo, lo que menos se recomienda siempre en el UHC es hacer stream mining O sea, eso no se recomienda nada Porque es perder un tiempo Pero si no hay nada que hacer Yo estoy escuchando agua aquí Yo es lo que estoy buscando El agua para irnos al Nether Vale, voy a pillar yo dos cubos Uno para el agua y otro para la lava, ¿vale? Yo tengo un cubo para el agua Mira, aquí está el agua Vale Y yo por si acaso tenemos que pegar contra ellos El agua está en una ravine, creo, eh ¡Ole! No me digas eso Dime que sí Ravine, 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 ravine Sí, ¿tienes pinta de que es una ravine? Sí, ravine, joder, menos mal Vamos, vamos, vamos Vale, voy para allá, voy para allá Oro diamante, por favor Estamos en capa de diamantes Sí, estamos en capa de diamantes Vale, mira, oro Lole, ese ruido, loco Que yo intentando ir por la corriente, tío, que esto va todo lento ¡Sube! Sube por tu tatis Vale, más, oro, aunque no tenemos manzanas Vale, oh, ravine Eh, sí, yo tengo una Vale, ahí está, guay Diamante, por favor Por favor, que cambie nuestra suerte Diamante de manera natural Que ya tenemos por la mesa de encantamiento Cinco diamantitos, por favor ¿Cinco diamantitos? Es lo único que pida Veinte, veinte Sí, cincuenta No, no, con cinco yo soy feliz, tío Te lo prometo, eh Tío, pues yo no soy feliz con eso Yo quiero más Moar Moar diamante Tú por qué eres un avaricioso Pero mira, aquí hay un montón de oro Buah, tío, por fin, por fin Nuestra suerte acaba de cambiar en un segundo Vale, hay restos, mira ¡Manu, un restos! Ajá Mi madre, los chistes del Niga Qué buenos son A ver qué hay por acá A ver qué hay por acá A ver qué hay por acá Busquemos Todos juntos El diamante Du, 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 du Dale a Lor Y la pinla azul y justo encima, eh Pilla la pinla azul Tengo, tengo ya la pinla azul Bueno, pero pilla más Por si acaso Pilla, pilla Pilla, pilla Pilla chu Masi, tus chistes son jodidamente Te, más, ¿qué te está pasando? La gripe también te afecta al sentido del humor Yo creo que sí, tío Yo creo que sí Aquí hay que hablar Rabin, eh O sea, aquí hay que jugársela O vamos al Nether Nada de diamante, ¿no? No, nada, nada, de nada monada Vale, ese se ha muerto, murió ¿Por qué no nos puede tocar un maldito diamante a la vista, tío? En la pared, un maldito fucking diamante En una pedazo de Rabin, ¿sabes? Yo me arriesgaría, antes de ir al Nether Me arriesgaría hacer un poco este que es mini Y buscar los cinco diamantes Mira, aquí hay más lava Estamos en la capa perfecta para buscar diamantes Vale, ahí está, quitó la lava Vamos a ver qué es esto A lo mejor hay un charco de lava por aquí, eh Pero tú atento Aquí tenemos sidiana Tenemos el charco de lava por el otro lado Voy a buscar diamantes aquí, eh Porque el tío aquel que dijo que nos iba a matar Era el compañero del que nos estaba siguiendo todo el rato ¿En serio? Sí, sí Entonces a lo mejor el tío Le puede decir las coordenadas y venir a por nosotros, tío, ¿no? A ver, el otro no está muerto Pero si nos ha seguido a lo mejor Sí saben dónde estamos, eh Hostia puta A ver Hay alguien por aquí Hola Tío, ¿cuántas manzanas teníamos? ¿Una? ¿Una? Sí Pues tenemos oro para hacer 4 o 5 manzanas, eh? He pillado un huevo de oro ¿Has pillado manzana aquí, tío? ¿O has pillado oro aquí, tío? He pillado oro aquí, tío Vale, vale Yo estoy pillando aquí carbón A ver si encontramos diamantes, tío Y si no vamos a tener que ir al Nether en plan de foul, eh? Intentar matar a alguno y quedarnos con sus cosas Me gustaría ir con... Con encantamiento Con encantamiento Que sea con protección 1, tío Pero necesitamos 5 diamantes Y en serio, no me gusta hacer en el UHC este tipo de minería Es mejor encontrarlo de manera natural Pero nosotros estamos gafados Es que nosotros, tío, mirad Ni... Hemos entrado en 5 cuevas diferentes Y ni un mainshaft, ni diamante Ni ninguna cueva que llegara hasta la capa 12 Nada, tío Estamos gafadísimos Sí, son cuevitas O sea, o en plan... O entradas por ahí, no sé Cosas súper pequeñas ¿Tienes que te ha iron suelto para hacerme un pico? Sí Toma Uop, 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 uop Voy pa' allá, voy pa' allá Tengo complejo de Fórmula 1 Toma Pa' ti Gracias, mi amor Y bueno, niga Vete diciendo los últimos detalles y tal Porque a tu vídeo le quedan 3 minutitos o algo así Antes de cambiar de... De usuario Y bueno, ya sabéis que mañana estará el segundo episodio de esto No... O sea, nosotros intentamos jugar lo mejor posible Ya sabéis que a veces yo cuando veo mis propios vídeos de Skyward A veces digo Tío, pero si tenía unos pantalones ¿Por qué digo que no tengo pantalones? O cosas de esas Pero... Quiero que también entendáis O queremos que también entendáis Que estamos en plan Con la tensión del UHC Y encima tenemos que estar pensando lo que tenemos que decir Con lo cual nos explota la cabeza Y a veces pues tenemos errores en el tema del PvP Y que queremos hacer las cosas lo mejor posible Y por querer hacer las cosas bien y no ser naturales Como peor te sale Yo llevo una semanita jugando UHC sin grabar Y me están saliendo todo genial Llevo casi todo hasta el final bien equipado y tal Ayer por la noche estuve haciendo algunos Streameando en Twitch Ni siquiera comentando bien y tal Y aún así ya se notó que estaba jugando fatal Tío, es que se nota un montón la diferencia Sí, no, es que a veces es muy difícil Eso de comentar bien y jugar bien O sea, es tan chungo Y depende de tantas cosas No solo de... Es que te tiene que salir en alguna parte Y siempre tienes que estar grabando y comentándolo Para que ese vídeo sirva para algo, ¿no? O sea, imagínate, esta noche me he hecho un UHC Y mato a 8 Y gano la partida Y no estoy grabando Y digo, pues fuerte caca, ¿no? Pero es lo que hay O sea, no nos queda otra, ¿sabes? Bueno, para eso están las partillas Vale, bueno, escucho el lado por acá, ¿eh? Atento Yo escucho de todo Agua, lava Pero lo importante es el diamante Vale, más oro He encontrado otra cueva grandísima Aquí tiene que haber diamante Vale, vale Tú busca, tú busca Yo voy a intentar encontrar la lava Y aquí está por aquí Esta cueva es la buena Esta cueva es la buena Me acaban de quitar medio corazón Esta cueva es la buena, ¿eh? ¿Y cómo te han quitado medio corazón? ¿Y esta cueva? He encontrado otra, ¿eh? Vale, yo vigilo por acá A ver si encuentro algo Lapis lazuli Iron Aquí abajo hay lava A ver Oro No hay diamante Vale, vale Pero oro sí, ¿eh? Vale, tengo tres de oro más Esta es la cueva que va a cambiar nuestra suerte Vale, vale Yo voy a mirar por el otro lado Tú intenta comprar diamante ¿Sabes cuánto oro tengo yo? ¿Cuánto? 38 Dos más Bueno, lo que tú tienes Ya tenemos para cinco manzanas de oro, tío Lol Pero solo tenemos una, ¿sabes? Esa es nuestra suerte Claro, es que eso Hay que buscar la manzana Vale A ver, voy a mirar por el otro lado Vale, por aquí subí yo Por aquí abajo hay lava Y no hay diamante Vale, voy a seguir por acá A ver qué veo Nananía Ya te digo En algún lado de esta cueva Tiene que haber diamante Seguro, tío Seguro ya Y necesitaríamos hacernos un yunque también, ¿eh? Por eso estoy pillando todo el iron que veo Vale, pues pilla el iron Vale, aquí hay más iron Aquí Estas cuevas son gigantes Hay más lápiz lazuli Más iron Pero esto sube O sea, buah Por favor, diamante Si estoy en la capa 12, tío No me puedo creer que no haya diamante De manera natural en estas cuevas, tío No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? Yo he encontrado un par de sitios con lava Pero en ninguna había diamante O sea, si había oro y tal Pero diamante Vale, pues me voy Me voy para donde estás tú La, 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 la La, la, la Sí, pero además Ya te digo que esta cueva es grande Pero me da miedo explorarla No vaya a ser que venga alguien O lo que sea, tío Vale, vale Pues voy para allá Atento, ¿eh? Eh, vale Vamos a ver cómo va el tema de los equipos Hay uno que está perdiendo corazones Entonces no sé si estará peleando Mira, mira El Pahuet ese está perdiendo corazones Más oro, tío Al final En vez de ir al Nether Nos pegaremos todo lo que resta de episodio Cogiendo manzanas, ¿sabes? Te imaginas en plan Vamos ahí full hierro normal Y luego con 20.000 manzanas de oro Los leñadores Vas a ser ¡Wi, wo, wii, wo! Vas a flipar con la cueva que he encontrado Pero vas a flipar Por decir ¿Cómo en este pedazo de cacho de trozo de cueva No hay diamante? Es que no es normal ¿Y esto? Va, sí Hay que hacer un change, ¿eh? Uf, se han matado Vale, ¿dónde estás para despedir? Bueno, bueno Eh, despide ya Despide ya Vale, vale Pues venga Así que bueno Hasta que este primer episodio de Ultra Hardcore Mañana tendréis el de ese enlace En el canal de Señor Manuel Como siempre lo tenéis en la descripción Espero que gusten muchísimo A ver a ver más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, hermanitos Adiós ¡Woo!